Para resolver esta inequación con valor absoluto, primero buscamos, dice valor absoluto menor y aquí está en la primera, ¿verdad? B como si fuera 4 y A como si fuera lo que está aquí adentro. Primero viene B mayor que 0, B es el 4, así que como dice ahí, B mayor a 0 y paréntesis y ahora viene menos B, o sea menos 4 menor. Ahora viene A que es lo que estaba acá adentro, menor y ahora viene el B nada más solito, o sea el 4. Entonces hasta ahí ya hemos aplicado la propiedad, ahora desarrollamos acá primero 4 mayor que 0, esto siempre se cumple, como siempre se cumple y es verdadero, no hay necesidad de colocarlo tampoco el I. Y si no está el I tampoco, no es necesario el paréntesis. Ahora sí, para despejar X acá, tenemos que deshacernos primero de este menos 4 y para ello tenemos que sumar a los 3 términos más 4 para que se vaya. Más 4 menos 4 va a ser 0, más 4 se va con este menos 4 y queda X al cuadrado. Más 4 más este 4, 8. Listo, siempre verificar que a este lado no hayan negativos. Ahora sí, el X y como tiene exponente 2 pasa como raíz a los otros lados, ¿verdad? Así que raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0, menor, raíz cuadrada de X al cuadrado se va con el exponente 2 y queda solo X. Raíz cuadrada de 8 no es exacto, se queda con su raíz. Ahora se coloca O porque como es un exponente par, X también podría ser negativo. Así que vamos a colocar esto mismo pero con negativo, solo que a la raíz de 8 se le coloca por este lado porque en los negativos el número mayor que tenga el negativo más va para este lado, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Acá el X, ahora al 0 también, pero menos 0 o 0 es lo mismo. Así que así se queda. Y ya está. Ahora sí, no olviden que en la recta numérica los negativos, por ejemplo, el menos 4 siempre va a estar para este lado y el 0 siempre para este lado porque va de menor a mayor. Por eso va primero acá esto. Ahora, conjunto solución porque ya hemos despejado X. Acá va desde 0 hasta la raíz cuadrada de 8. Ahora, ¿qué símbolo tendrá abierto o cerrado? Como este es un menor estricto, o sea, no tiene el igual abajo, sería abierto y si es abierto viene este símbolo. O también paréntesis. Este O significa unión. Ahora, todo esto, también abierto porque es solamente menor estricto. De la raíz cuadrada de 8 hasta el 0. Abierto también porque acá no hay igual abajo. Y listo. De la raíz cuadrada. Gracias.